Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí desde el mercado Bola, aquí en Guadalajara, Jalisco Venimos a ver dónde aquí reparan, miren, relojes Aquí está el teléfono Vamos a entrevistar aquí a mi amigo Hola mi amigo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes Soy tu amigo Quique, de YouTuber Este, fíjate que estaba viendo que ustedes reparan relojes y todo Y tienen ya muchos años aquí, ¿verdad? Sí, sí, aquí tenemos 48 años desde otro mercado Ah, nada más Nada más Excelente Tenemos reparación de relojes, pilas, correas extensibles, recortes Órale, súper bien Y fíjense, pues, los que no saben, por ejemplo, dónde mandar a reparar su reloj Ellos son, tienen experiencia de muchos años Y pues ellos, ellos les van a poder ayudar Aquí es el mercado Bola, que llaman La Costia Aquí en el mercado Bola, ellos están en el corazón del mercado Bola Para, si quieren reparar su reloj Aquí con nuestro amigo, ¿cómo te llamas, perdón? Luis Fernández, estamos a sus órdenes Luis Fernández, aquí está con ustedes, a sus órdenes Para que, si quieren reparar su reloj Igual, si quieren comprar algún reloj, miren Aquí tienen un puñito a la venta Por si quieren algún reloj Para ahora, para que viene, para Navidad, ¿verdad? Sí Bueno, mis amigos, como siempre Su amigo Quique Les mando un abrazote Y ya saben, aquí con nuestro amigo Que tienen un poquito de experiencia Ya, ya, un ratito Nos vemos, amigo Saluda al público Y les bye, bye Bye, saludos Nos vemos ¡Gracias!